buenos días a todos como están ustedes en este domingo de resurrección bueno estoy aquí desde el parque de la bienvenida estoy haciendo el regreso a casa bueno a esta hora son las 11 y 45 la mañana no se ha activado el doble sentido hacia bogotá la gente estuvo muy precavida en 15 minutos inicia el pico y placa regional para ingresar a bogotá a los que lleguen ya a las 12 del mediodía a bogotá y no tengan permitido el ingreso al al distrito pues no pueden entrar sí y eso hasta las 4 de la tarde no recuerdo exactamente si son los pares o los impares es un grupo de placas terminadas en tal número sí como lo vine implementando departamento y distrito desde hace más o menos dos años está fluido el tráfico en este punto obviamente he superado todo lo demás se me arreglo el día vea se me arreglo el día que bacano 10 pesos oiga yo soy de buena yo me acuerdo que por acá hace unos años más tarde me encontré una de 50 pero bien gracias 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 a nuestro dios que está resucitando para recordarnos que siempre está con nosotros si les decía qué que está fluido el tráfico por lo el tema de pico y placa regional la gente para estas fechas es muy precavida ha aprendido de alguna forma a hacer precavida en esto yo creo que más tardecito de pronto puede dar algún pico de tráfico activo en el doble sentido no he visto demasiada congestión la verdad de ayer ya el pueblo se se vio un poco más solo por decirlo más simple y entonces y entonces pues pues la gente ya ya por lo menos por este sector aprendí por ahí leí esta mañana que el ingreso a Zodachó está bastante complicado por lo que por la ampliación a terceros carriles de de la famosa vía 40 o sea la carretera que va por Silvania por Cusagasugá que cruza por el centro poblado de Chinauta que eso pertenece a Cusagasugá se han visto algunas situaciones de congestión no muy deseables por no decir otra cosa ayer también tuve una pequeña polémica porque una señora compartió una imagen del peaje San Pedro estaba bastante congestionado si están en pleno retorno activaron los dos sentidos hacia Bogotá pero es que aquí hombre hace varios años la concesión diseñó varias estrategias para disminuir las congestiones el primero es más sencillo que es comprar los tiquetes de los de los peajes bajando desde Chía porque yo sé que en la Tebaida también los venden y en Mondoñeo los dos que restan que son San Pedro y Pubenza pues que la gente los compra inclusive para comprar los regresos ¿verdad? y eso y la gente no aprovecha eso y inclusive lo he dicho varias veces también porque no se le permite al servicio público comprar comprar los tiquetes prepagados y ahorita con el auge de los sistemas electrónicos de pago el GoPass, el ColPass, el Copidoto, todos ellos pues hombre son sistemas que obviamente uno tiene su desconfianza es lógico y uno tiene desconfianza, desconfía en ellos la robustez de sus protocolos de seguridad pues le deja a uno pensar cositas ¿verdad? pero son sistemas que le permiten ahorrar tiempo a los usuarios y obviamente cuando se pagan sistema electrónico pues es mucho menor el tiempo se ahorra que dos minutos, tres minutos tres minutos que que valen la pena si me valen la pena y esos tres minutos multiplicarlos por tanta cantidad de vehículos pues es mucho tiempo entonces pues empresas con gestiones se ven en estas fechas pues por ese tema porque tras de que tras de que los usuarios no conocen los sistemas cierto por desconfianza por desconocimiento por lo que sea que sea si vea acabaron de activar el doble carril vea acabaron de activar el doble carril a que horas irá a pasar para el otro lado vea 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 doble carril a Bogotá tiene que haber una congestión machisima en esta mesa pero bueno según la información de la gobernación bastó hasta media noche para la saca de estos ratos porque estaba perdido el tráfico por acá bueno les estaba diciendo si entonces entonces algunas empresas de transporte activaron bueno decidieron adoptar para el recaudo para el recaudo bueno para el pago de los peajes pues el sistema electrónico colocan un chip este chip lo asignan a una cuenta que obviamente va con con la placa del vehículo cierto la empresa lo único que hace es cargar cargar con dinero la cuenta y cada vez que pasa por un peaje que reciba el sistema lo que hace es descontarlo descuenta 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 y eso y eso permite los gastos obviamente el conductor lo único que tiene que hacer es guardar los desprendibles de pago y legalizar en en la empresa en el departamento de contabilidad departamento de conductores la oficina que se cae bien en esto está buscando creo que no la ha perdido no lo puedo reconocer entonces antes alza la placa pero bueno no me importa en este momento si les estaba diciendo entonces es un sistema que vale la pena que los particulares lo adopten para que se 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 ahorre en pos de desplazamiento en los peajes bueno ustedes vieron que acabo de pasar el este la patrulla de la policía informando que hay doble sentido hacia Bogotá aquí vemos alcanzamos a divisar el cruce san antonio muy bacano que pase hay un oficial de tránsito aquí un pequeño pare claro es un cruce muy inseguro y ya lo había dicho en un video anterior el diseño el diseño el diseño el diseño es un atentado a los cánones de la arquitectura y de la ingeniería voy a darle hasta la quinta yo no voy a darle más lejos yo no quiero pasar por ciertos sitios yo la verdad no no me siento afín con algunas cosas y lo he dicho pues la estoy soltando poco a poco pero y como se le dije a alguien llegará el momento que a uno le toque soltar todo que les cuento yo si le estaba diciendo que que es bueno soltar también merecía descansar todo lo demás también necesito descansar un poco de de muchas cosas reencontrarme con mi mismo reencontrarme con lo que verdaderamente me vincula ya llegará una nueva oportunidad Dios me diante si se resuelve todo a mi favor pues y como dicen por ahí para razones del tiempo yo sé muchas cosas yo me he dado cuenta muchas cosas que no no deben de ser no deben de ser y ojalá la gente que que le come sangre a eso se dé cuenta las vainas yo voy a doblar aquí por la quinta como les había dicho miren ya saben ya se aumentó de golpe la cantidad de vehículos transitando de golpe de golpe de golpe voy a haber hecho un poquito más de dinero pero nada la verdad ahorita no me desespera tanto hacer más dinero hacer más dinero las cosas se están haciendo a conciencia lealmente este hombre como va a intentar salir pero le logra vacar como le cuenta para salir a dejar espacio el citroen de la moto si es un genio ahí el otro se toca esperar ese sí ese sí fue más más para Fabia uy 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 pero papito el señor del Tingo si da como que la embarra un poquito mano o sea que está en área urbana tiene que prescribir la velocidad por más por más plan retorno que allá vea otro me quito un poquito porque aquí igual accidente ahí andan vea la gente cree que porque es plan retorno no pueden coger la carretera de autódromo pero bueno así es este pueblo sí bueno ya mañana toca volver al trabajo ya toca volver a la realidad darle parejo hasta junio dos semanitas van a dar varios días de descanso un festivo mi compensatorio los permisos que logre tramitar yo la verdad ya ya estoy como en un modo de de dejadez por así decirlo pero esa dejadez tiene que invitarme a a retomar las cosas como corresponden bueno ya cerrando el tema de los peajes si hombre hay que volcarnos un poco al tema electrónico y si no tenemos y si no nos gusta el tema electrónico hombre para qué pagar con billetes de 50 y de 100 un peaje muchas veces las las encargadas del recaudo se ven a gatas porque porque tienen que desplazar mucho las manos puede haber un error en las cuentas casi todo sistema humano tiene ese riesgo entonces es perfectamente comprensible que exista el riesgo de falla y y dicho sea de paso pues las mismas concesiones tienen que promover eso obviamente la crítica existe pues al tema del empleo pero muchos de esos sistemas pues obviamente lo único que hacen es verificar con el por el aparato lector lo llaman transponder en algunos casos y con el transponder pues verifican que que el chip sea original que es el que corresponde a al vehículo que no haya ningún ningún dato errado descuentas de la cuenta y sale eso es lo único siempre se va a necesitar una persona encargada de de verificar correctamente el recaudo o sea yo no le veo la satanización a eso entonces en fin esto esto es lo que tengo que narrar el día de hoy voy a hacer otro por la entre tarde y noche cargo esto en la prontitud termino de la distancia y voy a darle la vuelta por donde les había dicho voy a tener el recorrido donde siempre lo termino voy a hacer las dos y ya va a ser complicado el paso se va a tocar ver las noticias en otra parte que quieres pero eso no desespera cambiamos de lugar se encuentro diez mil pesos voy a ir por aquí por esta es la calle quinta con carrera cuarta voy a bajar hacia el centro voy a bajar hacia el centro por la por la misma carrera cuarta hacia la calle cuarta hay taxis está tranquilo el ambiente voy a echarme unas oncecitas dos ruyó dos ruyó una tientita ropa dos ruyó dos ruyó dos ruyó dos ruyó dos ruyó dos ruyó que debo de decir hay mucho cable caído ya me están hasta a miedo pasar por ciertos andenes por la simple razón de que algunos están energizados y un cable energizado significa riesgo de electropusión entonces pues entenderá entenderá la gente que que bueno el riesgo es obvio pero cuando tengo cierta fobia con la electricidad después de un accidente que me sucedió hace muchos años y que por cuya razón pues yo prefiero mantenerme lejos de todo lo que se llama electricidad yo detesto casi me electrocuto sufri una cortada fea pensé que me había volado un dedo a la gente cuando los saluda bien a uno uno le agradece no nos faltan los hijos de mala madre que le van gritando a todos hola gente y hola Harvey Harvey y otra cosa que yo dios confundir nombres jajaja si entonces ya era uno miedo andar por ciertos andenes por ejemplo por el parque de la bienvenida esos cables esos cables ya toca atemplarlos yo pienso que que ya el municipio debe plantearse la posibilidad de trasladar todas las instalaciones eléctricas a subterráneo sé que es más costoso mantener pero es más seguro me paso al andén rápido y miguelito jajaja me viste por atrás y y algo que quería comentar también pero creo que iba a ser un poquito más profundo es el tema del templo yo no asistí a ceremonias religiosas esta semana la verdad no le cogí fobia a los tumultos pero si el municipio y y Codenza y la gente del alumbrado público ya tiene que plantearse la posibilidad de de eliminar el cableado aéreo por los riesgos que está conllevando lo que pasó por el vendaval dejo muchas dejo muchos interrogantes también para plantear a a mediano plazo ahorita no se puede porque tienen que cortar muchas veces la luz y hay que hacer un un trabajo muy progresivo entonces mis amigos ya llegue al centro termina la la eucaristía correspondiente a la resurrección de nuestro señor jesucristo mucho público mucho mucho público y bueno como les decía honestamente le voy a los tumultos bueno hasta la tarde noche nos vemos cierro con esto quiere llover pasen un excelente domingo y obviamente pasenla rico hasta una próxima no mejor